Música I've never seen a diamond in the flesh I cut my teeth on wedding rings in the movies And I'm not proud of my address Nuestra propuesta es de que nosotros queremos organizar actividades y tener relación con agrupaciones de las sedes del exterior de Guatemala para poder crear una unificación como Universidad Rafael Landívar También nosotros somos la única agrupación y asociación de la Facultad de Humanidades y queremos tener representación estudiantil para todos los estudiantes de la facultad y podamos ayudar a todos los que tengan algún inconveniente o cualquier cosa y crear mejoras También una de las propuestas es venir y crear un congreso para la carrera de comunicación ya que esta actualmente no posee una actividad como tan grande que sea de beneficio para todos los estudiantes queremos crear esto para el próximo año tenemos planeadas varias actividades que rompan prejuicios ya que nuestra facultad posee las carreras de psicología, filosofía entonces tenemos muy buenas ideas para romper prejuicios y crear un mejor ambiente estudiantil dentro de la universidad y ser mejores profesionales en el futuro y mejores personas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!